Bueno, nuevamente saludarles, vamos a presentar rápidamente este borrador de trabajo, de documentos de trabajo que hemos hecho de parte de la universidad y que luego hemos podido socializar con la Secretaría de Planeación y que seguramente habrá iniciativas que algunos de ustedes en su dependencia identificarán que no estén aquí. Estas son simplemente algunas de las que marcan ese convenio de cooperación que es lo suficientemente amplio para que podamos no solamente aunar esfuerzos, sino materializar realidades de cooperación. Lo hemos llamado comprometidos por Santa Marta porque un factor distintivo de la Universidad del Magdalena es que es la única universidad en América Latina acreditada internacionalmente por su compromiso con el desarrollo social. Y como lo decía el señor alcalde, hemos hecho mucho por la ciudad, pero a veces la ciudad ha hecho poco por la universidad. Y para nosotros es un gesto también de cariño para esta institución que la alcaldía mire con buenos ojos a la institución. Porque nosotros, nuestro compromiso es trabajar por la ciudad, básicamente, sin ningún tipo de interés distinto, ni político, ni electoral, ni de ninguna naturaleza. Es tener una mejor ciudad porque si la ciudad avanza, nuestros egresados van a encontrar espacios laborales. Si la ciudad avanza y si la ciudad es más amena, más segura, pues va a haber mejor calidad de vida para nuestros profesores, para nuestros hijos. Y pues, como tal, todos deberíamos trabajar unidos por la ciudad. Más allá de lo que nos separa, son más las cosas que nos unen. Entonces, desde esa perspectiva, y en el marco de eso, pues hemos planteado un plan de trabajo que, insisto, hay muchas más cosas que se pueden hacer, pero que hace parte de lo que creemos se puede movilizar en estos cuatro años entre las dos instituciones. Hace poco firmamos, el año pasado algunos de ustedes nos acompañaron, el manifiesto por Santa Marta Regenerativa. Y es una apuesta, precisamente, que usando el acróstico del nombre de la ciudad, pues refleja la visión que tenemos de desarrollo. Hoy, no sé si les ha pasado, ya no se puede comer raya en la ensalada de chucho. Y chucho se llama así, precisamente, porque esa es una de las especies. Y yo cuestionaba, decir, hace mucho rato estamos hablando de que es una especie amenazada, y que estaba en el Río Rojo. Ya hoy es prácticamente una especie que desaparece, y si eso desaparece, no tiene sentido ir a chucho, porque básicamente es la esencia. ¿Qué hacemos nosotros desde la universidad, con el apoyo de la ciudad, para regenerarla y poder volver a repoblar nuestros mares de rayas, que habían en cantidades? Quienes, yo crecí en esta ciudad y recuerdo que hace 30 años en el tramayo quedaban y se regalaba, se botaba. Y así sucedía con muchas especies. Entonces, esa apuesta por la regeneración, por decir, pongámonos de acuerdo y empecemos a repoblarla de la mano de los restaurantes, porque no podemos simplemente quedar con la nostalgia de que había una ensalada que tenía raya y buscar la raya en los libros, a ver cómo era. Como recordar cómo eran los grandes ábalos, o cómo era todo. No, no, no. Tenemos que regenerar y recuperar. Y esa es la apuesta, precisamente, que tenemos. Entonces, en este ejercicio de articulación hemos identificado, digamos, una serie de temas, 10 temas. Uno, el plan de desarrollo y la competitividad. Dos, las actividades para la conmemoración de los 500 años. Tres, los temas de educación, por supuesto. Cuatro, cultura, que hemos avanzado con el doctor Darío en carnavales. Ayer hicieron un evento increíble allá en el claustro. Metieron un pick-up. Creo que el pobre San Juan de Pomuceno no pudo dormir anoche con ese pick-up que tuvo ahí dentro del claustro. Y de verdad que vi las fotos y lamenté no poder estar ahí, pero fue un gran evento que muestra lo que se puede hacer. Ojalá el año entrante lo hagamos en muchas zonas de la ciudad para que la gente reviva esa parte también académica del carnaval. Los temas de salud, los temas de desarrollo económico y competitividad, los temas de sostenibilidad ambiental y desarrollo regenerativo que les mencionaba ahorita, los temas de modernización administrativa, por supuesto prácticas profesionales y la infraestructura colaborativa. Hay cosas que tiene la universidad que el distrito necesita y hay cosas que el distrito tiene y que la universidad necesita y que podemos generar sinergias ahí. En cuanto al plan de desarrollo y competitividad, por supuesto vamos a acompañar en lo que necesite la estructuración de ese plan de desarrollo 2024-2027, pero hemos hecho un pequeño ejercicio de alinear algunas metas que deberían quedar en el plan de desarrollo para elevar la competitividad de la ciudad. Ese ejercicio lo hicimos nosotros con nuestro plan de desarrollo de Inmacdalena Comprometida. Y la meta nuestra es que al 2030 la ciudad mejore en los indicadores que tienen que ver con la universidad, capacidad de innovación, sofisticación, capital humano. Y es importante esa alineación, alcalde, porque eso es lo que permite generar victorias tempranas. Que en un año digan, oiga, Santa Marta escaló no sé cuántas posiciones en esto, eso ayuda a canalizar recursos. A veces los planes son un compendio de buenas intenciones y un gran conjunto de cosas irrealizables. No, hay que priorizar a aquellos que apuntan a elevar la competitividad porque eso desata toda una serie de barreras que se mantienen. Entonces, algunas. Por ejemplo, análisis en ese sentido de ciudades. Si avanzáramos en cerca de 1.200 becas para la formación universitaria a través del programa Talento Magdalena y la articulación razonable financieramente y académicamente de la institución que creó el distrito, si graduáramos 2.000 programadores, que son carreras técnicas de máximo un año y medio de duración, que pueda además articularse con instituciones educativas para que en 10 y en 11 hagan esa primera parte y un año más ya lo sean. Si formamos y graduamos 160 médicos para Santa Marta y sus áreas rurales, nosotros hemos insistido al Gobierno Nacional que necesitamos que nos permitan duplicar la cobertura en medicina, pasar a recibir 50 estudiantes a 120, y que gran parte de esos priorizando gente de Santa Marta y de Santa Marta y las áreas rurales. Si formamos 300 docentes de colegios oficiales con maestres y doctorados y ampliamos la disponibilidad de libros a través de una alianza entre lo que tiene la Universidad y la Alcaldía en los colegios públicos, en 20.000 nuevos libros, eso nos permitiría, ¿cierto?, aumentar y pasar de ser el penúltimo lugar en este indicador a nivel nacional a ascender a convertirnos en el primero. Y no es algo que sea irrealizable, es algo de unir voluntades porque formar maestros en maestría, doctorado y convocatorias del Ministerio de Educación que se cofinancien entre uno y otro. Santa Marta casi nunca ha aplicado eso. En el Gobierno anterior contrataron universidades privadas y universidades de fuera y destinaron una cantidad de recursos para eso, o gastaron cerca de 30.000 millones de pesos con individuos de fuera en lo que se llamaba la Universidad Politécnica, que no sabemos qué pasó con esa formación. En el Pilar 2, ese precisamente tiene que ver con infraestructura y equipamiento. En el tema de adopción de TIC, 2.000 nuevos programadores, ¿cierto?, permitirían que la ciudad entre en el top 5 del país. Y es algo absolutamente viable y realizable, iría de la mano con la iniciativa de Santa Marta 4.0 y volver la ciudad un hub de programación. Nosotros, cada programador que sale de aquí, avanza a quinto, sexto semestre y ya está contratado en el exterior. Si habla inglés, muchos ni siquiera se gradúan porque empiezan a trabajar de una vez a ganar en dólares, porque hay una demanda enorme en el mundo de programadores. Y eso se puede acortar esos ciclos de formación. No es necesario hacer cinco años de ingeniería de sistemas, sino estamos montando una tecnología en programación que se puede ofertar en varios colegios. Pero eso es posible, nuevamente, si generamos las condiciones habilitantes. Si habla secretaria de Educación, la mayoría de colegios no tienen internet en las aulas. Tienen internet solo en las oficinas administrativas. No podemos, en pleno siglo XXI, tener colegios sin internet. El concurso docente vinculó excelentes docentes en informática y llega a un colegio a dar clases de informática sin computadores. En el megacolegio de La Paz, del profesor de informática con el celular y los niños alrededor de él viendo en el celular. Es decir, eso no, son condiciones que ni siquiera generan competitividad. No sé por qué, cuando debería ser una realidad que todos los colegios tuviesen internet y por lo menos una sala de computadores. En el tema de Educación Superior y Formación para el Trabajo, si avanzamos precisamente en aumentar esa formación, vamos a salir del penúltimo lugar en el que estamos. Y eso lo podemos hacer articuladamente. En el tema de salud, necesitamos 160 nuevos médicos que se queden en el territorio para alcanzar el promedio de las capitales de la región Caribe, que es 11.4. 11.4 por cada 100.000 habitantes. Santa Marta ocupa, en este indicador, el último lugar y a nivel nacional el 24. Y necesitamos decirle también a la universidad privada que está aquí que tiene medicina, necesitamos más médicos. Necesitamos fortalecer, por lo tanto, la red de salud porque es un círculo vicioso. No nos dan más cupos porque es que está debilitado el hospital y la S y entonces no nos autorizan formar más médicos. Y entonces no vamos a tener más puestos de salud porque no tenemos más médicos. Entonces es un círculo. Y ahí necesitamos irte a decirle, oiga, vamos a formar más médicos, más enfermeras, sobre todo para las zonas rurales. Pero necesitamos que el Ministerio de Salud nos habilite la posibilidad de hacerlo y el Ministerio de Educación. Tienen una universidad acreditada por alta calidad, una facultad acreditada, pues vamos de la mano para decir, nuestra meta en el cuatrenio, necesitamos más médicos para la región. En Educación Básica y Media, si formáramos ese número de profesores que mencionaba, dejaríamos de ocupar el penúltimo lugar en las capitales de la región Caribe y el 27 a nivel nacional. Pasaríamos a ser el primero y estaríamos en el top 5 a nivel nacional. Solo con 300 profesores. Esas son algunas de las cosas de ese análisis que queremos apoyar a la Oficina de Planeación. Por otro lado, hemos hecho un trabajo muy juicioso con el tema de seguimiento de indicadores de competitividad en el programa de Economía y en diversas áreas, inclusive desde el principio con Santa Marta Cómo Vamos, esa era parte del trabajo que se hacía con el equipo y nos hemos dado cuenta que la universidad, la ciudad del año entrante, el año pasado, mejoró varias posiciones y fue básicamente por la intencionalidad nuestra de vincular 50 profesores más con doctorado, de generar más revistas, de aumentar la cobertura, pero solos no podemos. Si creamos sinergia en ese sentido, eso nos conviene a todos en la ciudad. En el tema de los 500 años, le planteamos en su momento al alcalde Rafael Martínez, oiga, hagamos un hermano de eventos de ciudades Cádiz y Sevilla. Nosotros somos parte, somos la única universidad en América Latina que hace parte del CEIMAR, que es el Centro de Excelencia Europeo del Mar. Ahí está la Universidad de Cádiz, las universidades de Andalucía en España. Sevilla y Cádiz tienen vínculos históricos con nosotros. Sé que Sergio Jarrado, que ha estado acompañando, le entregó un manifiesto al alcalde de Sevilla. Hagamos una misión en Sevilla y Cádiz y traigamos a Sevilla y a Cádiz en el marco de un evento que vamos a hacer este año que se llama el INNOVAZUL. Es el evento, hay muchos de ustedes tienen ese libro de Economía Azul, que es un evento donde se presentan las innovaciones para un modelo de desarrollo económico basado en el mar y basado en Economía Azul. En eso la ciudad tiene un potencial enorme y debería volverse la ciudad referente en América Latina en Economía Azul. Pero para eso, esa sinergia de hermanamiento es vincular el puerto de Sevilla, el puerto de Cádiz con el puerto de Santa Marta, atraer inversión del sur de España en temas de acuicultura, maricultura, generación de energía. Entonces, ese tipo de vínculos se dan en fechas históricas. Hay una conmemoración histórica, no sé si una deuda o no, pero creo que sí nos debe mucho España como ciudad, por supuesto, y deberíamos aprovechar en mayor medida eso. El tema de publicación de obras y audiovisuales sobre la historia de la ciudad, el tema de cultura ciudadana y rescate del sentido de pertenencia. Queremos trabajar decididamente, sobre todo con los niños, para recuperar el sentido de pertenencia. Las diferencias de desarrollo que tenemos nosotros a veces, por ejemplo, con Barranquilla, yo creo que se parten de la base de eso. La gente en Barranquilla se une todos, toda la bancada, no importa, liberales, conservadores, independientes, cuando son los temas de ciudad. Nosotros aquí es el alcalde tratando de hacer algo y más atrás alguien tratando de dañar lo que está haciendo el alcalde. Nosotros es más lo que hemos tenido, de fuego, amigo, en los proyectos que hemos logrado por la universidad con el ministerio, que acompañamiento. Es una cosa increíble, porque pareciera que nos gusta sabotearnos unos a los otros. No, creo que ese sentido de pertenencia hay que trabajarlo y hay que rescatarlo para poner en común. Y pues, por supuesto, los eventos que haya que hacer ahí. Aquí ya mencioné más o menos el tema del Festival de Cine al Mar, el Festival de Música al Mar, el reto gastronómico Comida del Mar, los recorridos turísticos, el encuentro de diplomacia científica. Es decir, todo eso pudiéramos hacer en el marco de esa alianza entre Cine al Mar. Varios de estos libros, ustedes tienen, Viaje a la Sierra Nevada de Santa Marta, es uno de los primeros libros de la colección 500 años. Es una crónica de viajes bellísima de cómo era la ciudad en 1800 algo, cuando un francés se le metió la ventolera de montar una colonia agrícola en la Sierra Nevada sin saber ni dónde quedaba eso. Y es una crónica de viajes única. Con CAF nos financiaron cinco libros, ojalá fuese una colección completa, pero además ojalá fuese un videolibro para que los niños conozcan la historia de estos 500 años. Pero más importante aún, conozcan y conozcamos qué pasaba antes de los 500 años. Una cosa es la ciudad, es la concepción de lo que entendemos como ciudad desde lo occidental, pero antes de los 500 años aquí había seres humanos, nuestros hermanos mayores, y desconocemos totalmente eso. ¿Cómo era esa ciudad cuando el puerto llegó al puerto de Santa Marta o al puerto de Gaira, que dice la gente de Gaira que fueron los primeros? ¿Cómo era ese puerto? ¿Cómo eran los indígenas que estaban aquí? ¿Qué sabemos de ellos? Aquí mucha gente es de Santa Marta y nunca ha subido a la Sierra Nevada. Confunde un Kogi con un Arhuaco, con un Huiba, no tiene ni idea cuál es la diferencia. Aquí en la universidad nos pasa muchísimo. Y tenemos que saber de dónde venimos porque somos, esa es nuestra herencia. Hay samarios, miren, les cuento una dedota. Ayer abrimos el programa de Ingeniería Marino-Costera, primero en América Latina, 50 estudiantes. Viene gente de todas partes de Colombia y había seis que no les dio pena decir que no saben nadar. Y los seis, todos son de aquí. Gente de Cundinamarca, gente de Cartago Valle, viniendo porque me encanta el mar, porque conocí seis personas de aquí, del Magdalena, que no saben nadar. Y sé que hay varios más que no se atrevieron a decirlo por pena. ¿Cómo pueden nacer aquí y ni siquiera saber nadar y además ser ingeniero marino-costero? El tema de cultura ciudadana y rescate de sentido de pertenencia a los eventos, ya les decía yo, Feria Artesanal y Cultural del Caribe Colombiano, la Feria del Libro. Alcalde, este año cae un stand de la alcaldía trayendo los colegios, que no llenen esto de niños. Uno no sabe un niño que viene a una feria del libro y tiene su primer libro, lo que le va a cambiar la vida. Yo le decía que mi primer libro me lo regaló mi mamá cuando vino el barco Logos, en 1985 al puerto de Santa Marta, que era un barco biblioteca. Y ese libro, que era Drácula, es el recuerdo que tengo más bonito del puerto precisamente porque ese libro significa mucho para mí, por el personaje, por lo solo que es, es muy duro ser inmortal y ver que toda la gente que quiere se muera y tú eres el que sigue viviendo. Para mí no era lo fantástico del vampiro, era lo triste que debería ser la vida de ser inmortal. Entonces, nosotros, el año pasado, con apoyo de algunas empresas, de algunas entidades, lo hicimos, pero si esta vez se volca a la Secretaría de Educación y dice, en esa semana los maestros y los niños de Santa Marta se van a tomar la universidad y hacemos un stand, el año pasado hicimos aquí el stand del libro del mar, libros de piratas, libros de patrimonio sumergido, todo lo que tenga que ver con eso. En cuanto a educación, pues por supuesto hay muchas cosas que hacer, pero hay que empezar y priorizando. Primero, queremos acompañarlos en hacer un plan de infraestructura de dotación tecnológica para los colegios del distrito. Por ley 21, yo no sé cuántos proyectos logran gestionar. Tenemos una capacidad técnica para acompañarlos en estructurar esos proyectos. Arrancar, señor alcalde, y hay oro en causa propia, las dos normales. Las instituciones donde se forman los maestros no pueden ser las que estén abandonadas. No puede ser que la normal de varones le quiten medio lote para hacer la mega biblioteca y yo no tenga biblioteca ni sala de informática. Montamos una sala de informática con 10 computadores, con las bases de datos nuestros, con los recursos de la universidad y hoy se le quedó pequeña porque crearon 400 cupos nuevos, pero no tienen kinder ni sala de informática. Para hacer la mega biblioteca le hicieron un kinder, una cosa terrible, que está llena de hongos, abandonada, que da tristeza. Ahí no estudia ninguno de los hijos que hicieron eso, pero yo estudié ahí. Esa institución me cambió la vida a mí, me hizo maestro, me hizo amar la educación. Y si nosotros no cuidamos los colegios donde se forman nuestros maestros que van a educar a nuestros hijos, entonces, ¿qué se queda para el resto de instituciones? Yo creo que es un asunto de priorizar instituciones y generar esas inversiones con el apoyo del gobierno nacional. Temas de supervisión, interventorías, implementar sistemas de energías renovables, adaptar la infraestructura para que sea inclusiva, generar experiencias de inversión. La universidad en tu territorio, Catanzama, zona rural donde murió el gobernador Arhuaco, Danilo, una pérdida irreparable para todos. Allá queremos hacer una sede de la universidad, ojalá en alianza con la alcaldía para que ese colegio que es internado, más jóvenes indígenas lleguen a la universidad. Formación y cualificación docente, profesionalización docente, en deporte, en maestrías específicas, ya lo mencionaba, el tema de la política de atención integral a la primera infancia. Nosotros hemos hecho alcalde con Santana, con Arihuaní, con Plato. En pandemia, los alcaldes se metieron la madre y dijeron, oiga, voy a formar las madres comunitarias. Grabamos como tecnólogas en atención a primera infancia. Aquí está el alcalde Farero que fue de los primeros que se puso la camiseta por la educación y que me decía algo, mire, la gente valora más, esto tiene más impacto que cualquier pavimento que yo haga. Porque eso le está cambiando la vida a la gente. Ojalá haga un primer piloto y decir, la alcaldía va a asumir la profesionalización de unas 40 madres de atención integral a la primera infancia o 100, un programa piloto donde busquemos alianzas y podamos en un año estar grabando las primeras tecnólogas en ese campo. Lo mismo con el tema de entrenadores deportivos. Contra la perla, ahorita en junio vamos a grabar la primera corte de entrenadores y entrenadoras de pescadito por validación de presaberes. ¿Qué significa eso? Nosotros le valemos el 70% de su trayectoria a lo que han estudiado en el SENA y solo tienen que hacer un 30% para convertirse en profesional en deporte. Porque lo que decimos es, alguien que lleva 20 o 30 años trabajando, claro que sabe. Lo que necesitamos es actualizar lo que sabe y llevarlo a otro nivel. Lo mismo aplica para los líderes comunitarios. Hoy nos reunimos con la Federación de Juntas de Acción Comunal y vamos a hacer un piloto de volverlos profesionales en gestión pública territorial. Usted sabe que este gobierno tiene un énfasis fuerte en la Juntas de Acción Comunal. Trabajemos con ellas para que presenten pequeños proyectos para la zona rural de Santa Marta y podemos ir jalonando obras pequeñas que directamente la comunidad las gestione. Queremos acompañarlo en el tema de crear el programa Talento Santa Marta, que los mejores bachilleres de los colegios de la zona urbana y rural vengan completamente becados a la universidad y le demos esa posibilidad para cumplir esa meta de aumentar cobertura y acompañarlo también para rediseñar y hacer viable y funcionar la institución politécnica. Yo tengo programas aquí, profesor Pacheco, 10 licenciaturas nuevas y todavía no tenemos ni un solo director de programa y ya todas tienen estudiantes. Uno primero crea los programas y los estudiantes y luego crea la burocracia, no al revés. No puede una institución gastarse 8 mil millones de pesos teniendo cero estudiantes cuando ese trabajo lo puede hacer de la mano con nosotros y puede vincular el personal en la medida que tenga estudiantes. Es totalmente al contrario de lo que se está haciendo. Pero no puedo pretender gastarme 8 mil millones de pesos en una institución que no tiene estudiantes mientras los colegios se están cayendo. O sea, el orden de las prioridades tiene que ser el correcto. Lo cual no quiere decir que no se pueda avanzar, se puede avanzar de forma gradual y de forma articulada. Nosotros queremos cooperar para que más jóvenes lleguen a la educación, no competir en ningún sentido. El tema de la interculturalidad, por supuesto, ya lo mencionaba Catanzama, lo de la política integral a la primera infancia que queremos acompañar a eso, el programa Talento Santa Marta que es becar los mejores bachilleros de Santa Marta para que lleguen completamente becados. En cultura, ya lo hemos hablado con Darío, profesionalizar los gestores culturales por validación de saberes y competencias para que sean profesionales en gestión cultural y patrimonial y monten proyectos. Yo creo que el principal atractivo de esta ciudad viene por los temas bioculturales, no por las playas. Viene por el relato cultural, por la riqueza que tenemos. Las playas son parte de la ubicación geográfica, pero eso no es lo que va a traer un turismo de altísimo nivel que agregue valor. Creación de la comisión fílmica distrital, alcalde, filmar películas, series y servir de locaciones atrae muchísimos recursos. Esto se lo hemos propuesto varias veces, a varias administraciones han sido posibles. Es un asunto de llevar ante el consejo el conjunto de incentivos e identificar las locaciones e ir a vender la ciudad en los festivales. Tenemos talento, un programa de cine acreditado, varios programas relacionados con eso y una filmación de una serie de una película deja ingresos enormes porque eso se distribuye entre la gente. Desde lo que hacen el vestuario, la comida, el alquiler de las locaciones y Santa Marta tiene todo. La montaña, lo histórico, la playa, es decir, aquí a cinco minutos en un vuelo de helicóptero puede estar allá en la nieve, 15 minutos, 20 minutos, no lo sé, pero tienes todo el entorno. República Dominicana vive gran parte de eso, su PIB está basado en eso. El sur de España otra vez, Granada, Andalucía, todas las producciones coreanas se están filmando en la zona sur de España. Entonces, eso genera un gran incentivo, Barranquilla la tiene. Nosotros tuvimos aquí alguna serie que se filmó una pequeña parte, el resto se lo llevaron para Barranquilla. Entonces necesitamos ahí como victoria temprana crear ese marco, tenemos la capacidad para hacerlo solo en voluntad política que se haga. Fortalecer una red de bibliotecas, que hay una biblioteca allá en Gaira, en Taganga, en Mamatoco, eso es más funcional que la megabiblioteca necesita los megalibros que no los tiene, el megamantenimiento, el megapresupuesto, todo es mega y no tenemos mega porque ni es mega ni es biblioteca. Entonces, creo que necesitamos que allá en las comunidades tengan acceso precisamente a los libros. Pues ya lo decía, en ese tema cultural, en salud, queremos fortalecer una alianza con la S distrital, queremos más presencia en los temas de salud, salud y comunitaria, en el internado dotatorio, en los temas de salud escolar, que las instituciones educativas tengan psicólogo, enfermero, médico. Con la normal señorita tenemos un consultorio odontológico y psicológico. Adecuamos con las hermanas y las monjas que son muy acuciosas ahí entre los dos, ojalá todos los colegios estuviesen. Es una pequeña adecuación, nosotros ponemos el personal. Los jóvenes tienen hoy problemas de depresión, de consumo de drogas y no hay cómo tener un psicólogo en cada colegio, pueden tener estudiantes en práctica nuestros para que vayan a hacer presencia, pero ellos deben estar vinculados a la S, que es la que opera el sistema de salud. Entonces, eso es viable en ese sentido. El programa de calidad de vida de los adultos mayores, cualificar y formar el talento humano en salud en diferentes áreas y campos. En desarrollo económico y contentividad, pues, un programa de fortalecimiento empresarial para la economía popular, ayer lo hablábamos con la superintendente, la universidad va a revalidar su capacidad para formar en cooperativas y además vamos a lanzar el primer diplomado en innovación, emprendimiento y economía popular, que termine con un proyecto de encadenamiento productivo, crear formalmente el ecosistema de emprendimiento e innovación del distrito, sumando esfuerzos con las diferentes instituciones que están ahí planteados, un programa práctico de inglés para prestadores de servicios turísticos y de servicio al cliente. Nosotros lo hicimos cuando fui vice-rector con los taxistas del aeropuerto, le hacíamos su capacitación en las noches, su cartillita con lo básico y ya, no necesitamos que aprendan, necesitamos que se defienda, que sea capaz de explicarle la ciudad, de entender una instrucción y por supuesto de cobrar lo justo y lo preciso, no cobrar en dólares porque nosotros, como sucede en cierta ciudad vecina. El tema que lo hemos hablado de educación de la vía accesa paralelo a la universidad, alcalde, ojalá lo que tengamos que hacer como universidad para hacerlo y que en conjunto con eso cedemos una parte ahí para construir una estación de policía que le brinde seguridad a la zona, le dé confianza a los estudiantes porque ya se activó otra vez, vuelve ahorita, la semana entrante son 25 mil personas que empiezan aquí y empiezan las angustias, el coronel Verdugo que lo sufrió aquí porque claro, no hay presencia permanente pero eso no es solo el CAI, es el urbanismo de toda esa zona, además de que esa sería una obra que descongestione la ciudad de sur a norte completamente. Nosotros deseamos a la secretaria de la población una cosa urgente que quiten esas torres de alta tensión de ahí y las reubiquen. Para mí ese es el principal cuello de botella. Lo demás, ese proyecto se puede estructurar con su puente y su interconexión y descongestionar la ciudad enormemente y además ordenaría esa zona de entrada y sería una obra clave para Santa Marta. El tema de fortalecimiento, bueno, no vamos a empezar a explicar, ya lo mencioné rápidamente, sostenibilidad ambiental y desarrollo generativo, nosotros tenemos una red de monitoreo del acuífero de la universidad, dos piezómetros, una es la zona del Manzanares y otro aquí, pero la ciudad no lo tiene. No sabemos qué pasa, aquí el tema del agua, cada conjunto fue haciendo su pozo, cada quien fue haciendo su pozo y va a ir a un punto donde la cuña salina va a penetrar completamente y van a quedar completamente salinizados y servibles todos los pozos. Y eso es algo que requiere intervención inmediata. El Ministerio de Medio Ambiente, aquí, cuando se firmó el pacto por el agua, alguna vez vino Carlos Vives tras la perla de la ministra en ese momento, dijo, tenemos recursos, alcaldía, presentes los proyectos con la universidad, nunca se presentaron. Ese sistema nos costó a nosotros 50 millones de pesos antes de pandemia. Entonces, escalarlo y monitorearlo y nosotros se lo administramos es un insumo fundamental para la solución del agua porque la solución del agua tiene que ser un híbrido. Temas de pozos, captaciones, eficiencia, optimización, porque nosotros tenemos un problema estructural de deficiencias por pérdidas técnicas y mientras eso se resuelve, pues hay que buscar distintas alternativas y el niño y la niña van a seguir traviesos en mucho campo. El tema de construir estructuras artificiales de recarga en puntos claves, la ciudad perdió los puntos de recarga. Allá donde está eso que llaman parque del agua, eso no es solo un humedal de recarga. ¿Quién impermeabiliza un humedal? ¿Quién hace un parque del agua en una ciudad que no tiene agua? Es un chiste, los carretanques llenando eso cuando se está vaciando y luego atrás la gente la carretilla sacando para llevar, o sea, aquí me da culpa a todos porque la universidad tampoco dijo nada. O sea, no dijimos nada, una ciudad que no tiene agua no puede darse ese lujo. Entonces, hoy hay que procurar rehacer lo que se dejó hacer y volver a tener esos puntos de recarga. Toda esta zona, quienes recuerdan esta zona de entrada a la universidad eran puros humedales. Toda la zona de los trupillos antes de que hicieran todo ese complejo allá eran zonas de recarga, era un lago permanente. Eso hay que volver a reconstruirlo. Y pues, por supuesto, los temas de cambio climático y tal. Nosotros con Lesmar estamos entregándole a los barrios vecinos cerca de 47.000 metros cúbicos, cerca de 4.800 metros cúbicos al día. Estamos entregando la fecha de hoy en agua. ¿Qué necesitaba, alcalde? Que nos permitan operar el pozo 24 horas porque solo tenemos una licencia para 12. Y ese pozo tiene más o menos 34 litros por segundo. Entonces, ahí es una manito ¿para qué? No para nosotros, sino para esos barrios aledaños que van a duplicar. Con lo que hoy da agua, la universidad pasaron de tener agua dos días a la semana a tener cuatro. Si ampliamos la operación y el acuerdo con Lesmar es que ellos asumen los costos de energía adicionales, pues van a tener agua todos los días. Y son todos esos barrios de edad. Y en ese ejercicio vamos demostrando que conjuntamente se pueden hacer cosas para ir resolviendo las problemáticas. Esta es la red de monitoreo que yo les explicaba. Pues por supuesto los temas de erosión costera. Nosotros tenemos serio reparo en lo que se está haciendo en Playa Salguero. Eso va a salir mal, empezó mal y tiene problemas y esa situación va a seguirse presentando y hay que tener un plan frente a eso y por supuesto frente a los temas de cambio climático. En modernización administrativa nosotros tenemos una capacidad en sistemas de información que podemos poner al servicio de ustedes en gestión documental, en cultura del servicio de atención al ciudadano. Nosotros tenemos un eslogan, primero la gente. Usted tiene una gran ventaja que es una persona muy cercana, se detiene siempre a hablar con cualquiera, no importa, a atenderlo, a escucharle, esa cultura tiene que sentirse en todas las dependencias de la alcaldía. Que la gente siente que de verdad cuenta para la alcaldía. Y esa impronta personal tratamos nosotros de tenerla aquí con la gente que todo el mundo se tienta bien atendido porque es que aquí todos servimos, empezando por los servidores públicos, nos llamamos servidores públicos. para servir al público, no para servirnos de lo público. No somos emperadores ni reyesuelos a los que hay que ponerle el paraguas, llevarlo por ahí. No, no, no. Somos servidores. Todos servimos. Y esa cultura tiene que estar presente en todas las dependencias de la alcaldía, en todos, en educación, en todo, en todo. Nosotros procuramos y ahí podemos trabajar con ustedes. Lo mismo que en transformación digital para acercar servicios al ciudadano. Hay poca incorporación de los temas digitales, hay siempre que ir a alguna oficina. No, nosotros aquí tenemos agilizadores electrónicos, hay muchas cosas que se pueden hacer en línea y ahí podemos acompañarlos en todo ese proceso. Un programa de prácticas profesionales que necesitan profesores, pues no tiene suficiente, mandamos los licenciados en inglés, en matemática, que se tomen las instituciones de Santa Marta y del Distrito. ¿Qué necesitamos? La ARL y un pequeño subsidio de transporte y listo. Que necesitan profesionales en desarrollo económico, estudiantes de economía, de ingeniería, de contaduría, de derecho, que la oficina jurídica, judicantes, todos los que necesiten para que les ayude a depurar todo ese tema, jurídico y toda la cantidad de demandas que tiene la administración. Los escenarios deportivos necesitan entrenadores, pues profesionales en deporte que hagan su práctica y luego se queden ahí. Es decir, en hotelería tenemos 52 carreras de pregrado, más 48 carreras de posgrado. Epidemólogos, pues que alguien haga de la maestría de epidemiología su pasantía en la S, ayudando en los temas de vigilancia epidemiológica. Es decir, lo que se le ocurra lo tenemos aquí para que los estudiantes tengan la oportunidad también de generar espacios profesionales de aplicación. Colaborar con la infraestructura. Primera vez, debo decir, el Teatro Santa Marta. Nunca nos habían invitado a nada, ni siquiera a su inauguración, no lo conocíamos. Ahora queremos solo conocerlo, sino apropiarlo del buen sentido y llenarlo de nuestros eventos. Tenemos un grupo de baile increíble que se llama Misión Imposible Unimagdalena que es el grupo de los profesores y lo han hecho posible, bailan todos los ritmos. Ustedes en el convenio de la alcaldía no les cobramos las entradas para que vayan a ese show magnífico. No, en serio. Tenemos el programa de tecnología en producción musical. Aquí va a quedar un estudio de grabación en la mitad de esto. Para nosotros hacer el trabajo final que es un ensamble, no tenemos nunca dónde. Nos toca entonces buscar de dónde para alquilar cajamac para unos muchachos que están en formación cuando eso podía ser un concierto para la ciudad que se puede ofrecer gratuitamente. Aquí hay muchísimo para ofertarle a la ciudad. Y por supuesto de parte de la universidad lo mismo. Lo que ustedes necesiten de la institución y podamos compartir podemos hacerlo. Finalmente, esta frase que no sé, ya hoy nunca sabe quién son las frases, se la atribuyen al uno o al otro. No sé qué habrá sido pero creo que refleja muy bien lo que queremos nosotros. Dice, las grandes ciudades tienen grandes almas y aquí hay grandes almas y grandes ganas de hacer esta ciudad grande. Así que, de parte de las almas de la Universidad del Magdalena cuenten con nosotros para hacer esta ciudad más grande. Muchas gracias.